¡Hola Momentaros! Yo soy Jordi. Yo soy Viejo. Y hoy venimos con un vídeo de mezclas. De mezclas. Porque vamos a mezclar nuestra última Mystery Box. Todos esos pedazos de slime. De unicornio, de... Puti. El puti. Crunchy. Crunchy. Bueno, todos esos los vamos a mezclar. Y chicos, esta vez nuestra mezcla no la vamos a hacer en la mesa, ¿verdad Jordi? No. ¿Dónde la vamos a hacer? En un migajarrón. Así que chicos, ¡dentro vídeo! Bueno chicos, ya tenemos todo preparado. Tenemos nuestro mega vaso. Es un harrow. Es de eso. Tiene forma de vaso. Parece... Para ver cosas. Un cachí. Un cachí. Más que cachí, es un cacho vaso. Y sobre todo tenemos nuestros slime. Así que vamos a empezar a meterlos y veremos cómo van quedando los colores. Por aquí súper chulos. Yo creo que no vamos a conseguir de nada. Es que esto es demasiado grande, ¿vale? Yo creo que si queda por aquí, mucho será. Bueno, ¿empezaste Jordi? Empiezo yo y voy a poner una base grande de azul. Que yo me acuerdo de cómo se abre esto, que ya no me acuerdo. Ah, el manual de instrucciones. Este tenía mucho brillito, mucha purpurina y era un poco duro. Vamos a ponerlo así porque quiero hacer una base azulada. A ver, ¿y yo qué le pongo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Mezclamos colores o lo vamos degradando? No, vamos a mezclar, ¿no? Que quede. A ver qué composición queda. Es que este es muy grande y si lo pongo después de los pequeños, a lo mejor lo chazo todo, ¿no? Mete ese, Bego. Mete. Sí, tú mete ahí. Qué pena. Yo es que como tengo manual de instrucciones, ¿eh? Pues ya lo tengo ahí. Claro, claro, claro. Es el de las perlitas muy monas ellas. Es que se han quedado todas aquí abajo, mira. Están ahí, todas, todas. Te mola, va como para colofón final, ¿no? Bueno, va. Ahí está, mira. A ver, a ver, qué bonito de ese, ¿eh? Me toca. Te toca. Y para ello voy a meter el este que me gustaba tanto que era el... Ya no funciona. ¡Uh! A ver, sí que funciona. Sí, funciona. Es que este me da pena de meterlo, ¿eh? Que está muy chulo. ¡Hala! Vamos a meterlo. Vamos a ponerlo por aquí para que veáis. Ahí está. Y este bote me lo guardo para mí. Voy a meter un puti de unicornio. ¡Uy! ¡Uh! Es agua. ¿Qué ha pasado? ¿En serio? ¿Se ha estropeado esto? ¡Uy, sí! Es agua. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ah! Pues tienes que meterlo así, ¿eh? ¿En serio voy a meter esto? Sí, sí, sí. Mételo así. ¡Uy, qué asco! Mirad, mirad qué ha pasado. ¿Cómo se ha puesto esto así, Jordi? No sé, pero están manchando toda la mesa todos los slimes. O sea que aprovecha y mételo. ¡Hola, tío! ¡Hola! ¿Por qué se ha quedado así este slime? ¿Habría que mezclar un poco? ¿Por qué no lo entiendo? ¿Ahora qué hago, Jordi? Uf, qué peste huele eso. Pues nada, dejalo por ahí y mezclamos otro. Madre mía, chicos. Vaya desastre, ¿eh? Eres un poco patosilla, ¿eh? ¡Ay, me quiero limpiar! ¡Me quiero limpiar! ¿Vamos a una servilleta o algo? No hay. Jordi. ¿Me limpio un tigre? ¡Eh! Uf, esto está malo, ¿eh? Es que encima huele mal. Huele mucho a... Espera, voy a poner una servilleta. Buenas, chicos. Bueno, no tan buenas. Porque me encuentro aquí editando, ¿vale? Estoy con el portátil... Sí, eso que veis ahí. Eso, eso es lo a ser. Yo estoy editando y ya está dormida. Y podía ser al revés. O sea, ya estaré editando y yo podía estar dormido. Pero no. Hemos tenido un problemón. Un problemón de los grandes. Estoy editando este vídeo y hay un trozo que no tiene sonido. No sé qué ha pasado, los micros han dejado de ir y justamente ese trozo no tiene sonido. Yo os prometo que no eran las 3 a.m. cuando grabamos el vídeo como para que pasen estas cosas raras. Pero bueno, son cosas de... pues eso, del directo que suele pasar. Vamos a ponerlo a cámara rápida. Vais a ver cómo llenamos todo el bote de los slimes, que queda muy guay, con muchos colores y están muy bien. Y en cuanto haya el fragmento que ya tiene sonido, pues ahí lo escucharéis. Así que ese trozo lo vamos a subir de música. Vamos a darle mucha caña para que meneéis el esqueleto. Mientras ponemos los slimes y... bueno, sigo editando. Chao, chao. Que lo sepáis. Pero se está tumbando la foca. Se está echando un rato a dormir. Sí. Porque miremos, aquí tenemos el azul, tenemos las perlas, tenemos el rosa y tenemos la foca ahí que está medio dormida. Sí que le da un toque chulo ese azul, ¿eh? Pero está muy chulo ese. Es muy bonito. Sí. Está quedando una mezcla muy, muy interesante. Y bueno, así queda desde arriba toda nuestra mezcla. Ahí podéis ver pues los rosas, el azul que ha quedado como plástico. El blanco chulo, el blanco chulo, el lilaridón de la Bego chulísimo, el otro también que está guay, por ahí se ven. Y ahora mirad, mirad por aquí. Mirad la combinación. Espera que le doy vueltas para que se vea bien. Guau. Eh, qué mola. Mirad qué pedazo de combinación de colores. Mirad qué bonito, ¿eh? Mira, 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 se ven las estrellitas por aquí. Y las perlas. Y las perlas. Y las perlas. Está chulo, ¿eh? Mira aquí cómo se funde. Bueno, Jordi. ¿Qué? ¿Te ha molado la mezcla? Sí, está chula. Oye. Oye. ¿Se te ha ocurrido lo mismo que a mí? Pues a mí se me ha ocurrido tirarla a la mesa. Yo te voy a decir que si la volcamos. Pues eso. Cuidado con el cristal, ¿eh? No me lo vayas a romper. No rompo. Ay, Dios. Una, dos, tres. Ay, 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 ay. ¡Guau! Ahora que. Ay. Ahora que vengo. Esto no cae, ¿no? Esto no cae. A ver. Espera, ¿levantamos? Una, dos y tres. ¡Guau! ¡Hala! ¡Qué chelada! Vaya pedazo. Mirad, mirad. Qué bonito. ¿Cómo se ve todo? Esta. Bueno. Esta pedazo de mezcla. Mira, mirad, mirad. Pareces. ¡Hala! Bueno, menos esta. Que se está ahí ocurriendo, ¿eh? ¡Echo para allá! ¡Echo para allá! Mira, parece una hamburguesa hacia. ¡Hala! ¡Hala que no está chulo! ¡Bah! ¡Muela! Oye, le damos la vuelta. ¿Ves cómo está por el otro lado? ¡Una! ¡Ay, madre! ¡Ah, qué asco! ¡Una! Espera, espera, me meto a la mano. ¡Una, dos, tres! ¡Uuuh! ¡Hala! Me ha quedado todo esto. Tu slime ese que estaba malo ahí, ¿eh? Mirad cómo ha quedado esto. ¡Hala! Mira, mira cómo ha quedado el dinosaurio. El, el... La foca marina esa. Oye, yo creo que me gustaba más del otro lado, ¿eh? Sí, ¿eh? Cuando estaba en el vaso quedaba mejor. Es que sí queda un poco... No, no. De la otra manera. Sí, también. Porque estaba todo chapado ya. Mira, 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 mira. ¿Lo mezclo? Mezclarlo, va. A ver. Venga, va. ¡Hala! ¡Guau! A ver. ¡Qué muy, qué muy, qué muy, qué muy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira lo único bonito! Aquí está. Aquí está Pegaso. ¡Uy! Mira, este. Está durillo, ¿eh? Ese es el mío. Se mola. ¡Ay, mira! Aquí qué bonito, ¿eh? ¿Qué bonito, eh? Sí. Qué bonito, ¿eh? Me encanta este trozo. Bueno, y este también está muy chulo, ¿eh? Sí. Así con los verdes, azules. Sí, está muy chulo. A ver, a ver, por aquí. A ver. ¡Guau! ¡Mira! Y los amarillos también están chulos. Mira, amarillos. Mira, este. ¡Ah! Un poquito de ruido hace, ¿no? Sí. A ver, voy a levantarla aquí. ¡Guau! A ver, mira qué color más bonito. Este, esta mezcla me encanta. ¿Eh? De azul con fucsia, me encanta. Sí, está chulo. ¿Verdad? Me está dando una idea de eso, Bego. ¿Qué idea, hijo? Nada, nada, déjalo. ¡A ti! Anda y lo mola. Es que está raro, raro. ¡Oh! Mira, aquí hay otro. Es que hace un ruido. ¿Eh? Como si estuviera líquido, todo. Es un poco asquerosete. ¡Eh! Las perlas. Las perlas. ¡Para adentro! Oh, mira, este se ha quedado nacarado. Mira qué chulo. Es que el ruido se... Es que es un... Como líquido. Escucha. ¿Lo escucháis? ¿Eso ha sido el slime o ha sido tú tripado? ¡Qué asco! Mola, ¿eh? Sí, mola. Es que no sé si mola o no. ¿Sabes? Es una sensación rara de ruido. Es que es como... Muy agua todo. Mira, que no se mezcla bien es este. Mira, es como se... Este no quiere. Este no quiere. Este no quiere. Es tan especial este slime, ¿eh? Que no quiere. Este es el mío. No se mezcla. Ahí. A ver, la que se sale. ¿Ha quedado un color bonito de mezcla, eh? ¿Sí o no? Sí, verde, azulado. No, es un azul al hilado, ¿eh? Verde, azul al hilado. Yo creo que es la mezcla más bonita que nos ha quedado de color. ¿Verdad, chicos? Sí, claro. ¿Eh? Yo creo que es la más bonita que nos ha quedado. ¿Sí? Sí. Ahí con sus caballitos. Hemos hecho casi un slime unicornio entero, eh. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido esta súper mezcla? Mola el ruido. A mí me encanta el ruido. Sí, sí, ya te veo. No paras de hacer ruiditos de esos que a mí no me gustan nada. Uy. Bueno, chicos, decidnos en los comentarios qué os ha parecido esta súper mezcla. Si os han gustado los colores, si no os han gustado nada, si os ha gustado algún slime especial que creáis que no le teníamos que haber echado. Hombre, se lo teníamos que haber echado todo, Jordi, porque todos son de la mystery. Vosotros, si alguno no se lo hubieseis puesto, nos lo dejáis en los comentarios. Y bueno, chicos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis. Dadle muchos likes, compartid con todo el mundo ahí, suscribiros. Chao, chao. Hasta el próximo vídeo. Slimeros unicorneros. Y bueno, amigos, antes de terminar, vamos con los saludos del vídeo haciendo slime comitía por primera vez. Un besazo para... Complot gráfico con visión. Shasha Banks. Natalia RM. Esther Casas. Laura Barranco. Y por último, un súper besazo para Nayala y Carlota. Un besazo para todos, chicos.